Debido al anuncio del Presidente de la República, Iván Duque, de cancelar los eventos masivos para evitar la propagación del coronavirus en Colombia, el Festival Vallenato en su versión número 53 fue aplazado y se desconoce la fecha para su realización. Esa es una medida que hoy la estamos acatando del Gobierno Nacional, donde ha declarado la emergencia sanitaria y donde de igual manera también suspende todos los eventos públicos masivos. Y hombre, nosotros hoy, siendo responsables con la ciudad de la mano del Presidente de la Fundación, nosotros nos acatamos hoy a las órdenes del Gobierno Nacional. En coordinación con el señor Alcalde de la Ciudad de Valledupar, vamos a aplazar el Festival, una directriz del Gobierno Nacional. Estamos ya contemplando cómo van a desarrollarse las medidas preventivas con ocasión al coronavirus. Estamos a la espera que el Gobierno nos dé otras directrices. Ya estamos socializando todas las circunstancias que se han presentado en el país y pues se había previsto que cualquier modificación se le dijera con anticipación. No, ya el festival se ha aplazado en tres ocasiones diferentes. Yo creo que la Fundación tiene la experiencia, la tranquilidad y la seguridad de buscar una nueva fecha para la realización del festival con toda normalidad. Consideramos que no va a haber un impacto fuerte para la ciudad con las medidas con suficiente tiempo, ya que las aerolinas, hoteles y demás conservan la reserva y que no va a haber ninguna afectación para el buen desarrollo de una nueva fecha. Esta decisión fue tomada luego que el Jefe de Estado anunciara la declaratoria de la emergencia sanitaria en el territorio nacional hasta el 30 de mayo con el fin de contener la pandemia del coronavirus COVID-19. En virtud de la figura que tiene la ley colombiana, vamos a aplicar la declaratoria de emergencia sanitaria y la hacemos de la mano con las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, hay una declaratoria de pandemia, lo que nos corresponde a nosotros para tomar medidas cada vez más rápidas es la declaratoria de una emergencia sanitaria. En tal sentido, el mandatario dio a conocer las medidas rigurosas que incluye la declaración de emergencia sanitaria en Colombia. Todos los eventos públicos de más de 500 personas quedan cancelados. Esos eventos deberán evitarse con el concurso de las autoridades locales de salud, las secretarías respectivas. Entonces, a partir de este momento, a partir del día de hoy, esos eventos, a partir de, digamos, como lo decíamos con el ministro, a partir de las 3 de la tarde del día de hoy, todos los eventos de más de 500 personas quedan cancelados y esperamos que las autoridades locales le den cumplimiento a esta medida. En segundo lugar, nosotros estamos tomando una decisión y es el suspender el tránsito de cruceros en Colombia, también a partir del día de hoy. Hay una circunstancia especial que tenemos de una embarcación que tiene punto de salida y punto de llegada la ciudad de Cartagena y se determinará un protocolo riguroso para garantizar por completo el manejo de la situación. Eso implica que podamos tomar las medidas de valoración en materia de salud y en función de ellas, manejar el operativo de desembarco de esas personas. Pero reitero, se va a manejar un protocolo riguroso donde hasta no tener absoluta claridad de la situación en salud, se mantendrá el barco en fondeo sin desembarco de pasajeros. Pero para las demás líneas de cruceros queda suspendido el servicio de desembarco en Colombia también a partir de la fecha. En tercera medida, nosotros estamos dándole unos lineamientos a los hoteles para aquellas personas que son extranjeros que han llegado al país en los últimos días y conforme a la decisión que tomamos ayer para que los aislamientos preventivos se puedan adelantar siguiendo pautas rigurosas en materia de salud. También hemos dado información para el manejo de esta situación en el caso de grupos étnicos, donde nosotros hemos asumido que los distintos resguardos indígenas del país podrán aplicar sus normas propias, pero teniendo como principio el aislamiento preventivo. La promesa de cumplir un buen servicio incrementa la satisfacción de nuestros clientes. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos cada día para ofrecerle el mejor servicio de la ciudad. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil. Contamos con equipos de última generación. Lámpara infrarroja para secado de pintura. Multiservicios y mantenimientos del Cesar. Lubricentro, alineación 3D, balanceo, servicio de lavado, 589-4276.